hola amigos amigas buenas tardes y bienvenidos a barman in rest ya estamos aquí otra vez para darle caña a los cócteles nos vamos a hacer uno de vodka que se llama cóctel amor inocente de acuerdo lo primero que tenemos que hacer es coger una lima agarramos la mitad y la vamos a partir en cuatro trozos de acuerdo en cuatro trozos la lima que aromática es este cítrico ahí lo echamos en un vaso alto vamos a quitar esto y ya sabéis cuatro trocitos de lima media lima en cuatro trozos jarabe simple jarabe de azúcar que tenéis ahí abajo el vídeo cómo hacerlo le vamos a echar media onza que equivale más o menos a dos cucharadas por si no queréis hacer el jarabe pero hay que hacerlo venga media onza de jarabe de azúcar que son 15 mililitros jugo de lima lleva otra media onza que son otros 15 mililitros le damos un poquito más de cítrico ahí ahora cogemos un mortero y machacamos un poquito vale con un poco vale tampoco la hace falta que las destroces los trozos de lima ya lo tenemos ahí ahora vamos a coger el el vodka no curacao azul vamos a empezar por el curacao azul el destilado el último curacao azul lleva una onza que son 30 mililitros de curacao azul a ver si os enseño a hacerlo casero una onza que son 30 mililitros de curacao azul y de bosca lleva una onza y media que son 45 mililitros de bosca 11 y media que son 45 mililitros de bosca muy bien bueno venga pues ahora le vamos a añadir hielo picado echamos hielo picado y un poquito más que sabéis que a mí me gusta llenarlo bien de hielo picado venga con que lo vamos a rellenar con red bull un poco de la bebida energética red bull que rico lo vamos a decorar con unas cuñas de manzana las ponemos ahí en el borde citó que salga un poco está esto no quería venir a ver esta no quiere esta no quiere vamos a cogerla ahí y la metemos por ahí que quede bonito pues ya lo tenemos hecho muy fácil el cóctel amor inocente me lo voy a beber a vuestra salud espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo trago cóctel amor inocente que seáis muy felices hasta siempre nos vemos en el próximo trago ¡Gracias!